¿Está pasando? ¡Sí! Bueno, ¿quieren que les contemos lo que se viene ahora? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! Bueno, prepárense, porque lo que se viene ahora... ¿Están preparadas? Sí, es un espectáculo, nunca antes visto, mijo. Totalmente increíble. Mirá, tiene esta presentación, mirá. ¡Señoras y señores! ¡Tamás y conlleros! ¡Mirios y niñas! Con ustedes, nada más y nada menos que el circo del verano. Cuando yo digo el circo del verano, esto tiene que explotar. ¡Sí, va de vuelta! ¡Señoras! ¡Señoras y señores! ¡Tamás y conlleros! ¡Niños y niñas! ¡Con ustedes, nada más y nada menos que el circo del verano! ¿Le tiene miedo al juego? ¡Nado! ¡No, vamos a ver por todos! ¿Qué más? ¡Y es que limita! ¡Y es que limita! Así que los recibimos con un fuerte aplauso! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la otra! ¡Y es el juego del calentamiento! Hay que seguir, la otra en el sargento Chulentes, a la carga, una mano, la otra, un pie Este es el juego del calentamiento Hay que seguir, la otra en el sargento Chulentes, a la carga, una mano, la otra, un pie, otro pie Este es el juego del calentamiento Hay que seguir, la otra en el sargento Chulentes, a la carga, una mano, la otra, un pie ¿Cómo no estamos practicando? La prueba Abajo, abajo Chulentes, abajo Y algunas manos para atrás Pierna para arriba Mano para arriba ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Que nos queda el reino del revés, da el pájaro y duela el pez. Que los patos nos envían y dicen diez, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. El reino del revés, da el pájaro y duela el pez. Que los patos nos envían y dicen diez, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Que los patos nos envían y dicen diez, porque estudian mucho inglés. Que los patos nos envían y dicen diez, porque estudian mucho inglés. Que los patos nos envían y dicen diez, porque estudian mucho inglés. Que los patos nos envían y dicen diez, porque estudian mucho inglés. La tierra sin bosque sería tan extraña, como un barbudo que no tiene barba. La tierra sin bosque sería tan extraña, como un pajarito que no tiene barba. La tierra sin bosque sería tan triste, como un pajarito que no tiene alfis. Que los patos nos envían y dicen diez, porque la tierra sin bosque sería tan extraña. Que los patos nos envían y dicen diez, porque estudian mucho inglés. Que los patos nos envían y dicen diez, porque estudian mucho inglés. Gracias por ver el video.